¿Qué es el teatro cómico? Que debe de hacerse de una vez y que debe exactamente igual que el cine, vemos la película proyectada no rollo a rollo sino continuadamente pues igual debe hacerse en el teatro y tiene unos planteamientos modernos en cuanto a escenografía y en cuanto a los complementos de la obra teatral. La novela es de destacar pues todo el caligrafismo podemos decir que emplea en sus textos en donde en medio de la narración pues hay todo tipo de publicidad, hay todo tipo de dibujos, hay notas al pie, hay referencias culturalistas. Quiero decir que crea una literatura desusada entonces en donde todos los recursos literarios ya sean de la novela o sean del ensayo o sean de otros géneros quedan aplicados al texto y lo realzan. El mismo autor interviene con sus opiniones en medio de la acción. Es una literatura muy fresca, muy moderna. Otras innovaciones que pueden destacarse por ejemplo en el terreno del cine pues fue la creación de la superposición de comentarios a películas mudas. Coge películas trágicas, mudas y les añade unos comentarios humorísticos. Esto es algo que nosotros hoy, para nosotros es muy corriente, lo vemos en la televisión muy frecuentemente pero en los años 30 no existía y es un invento de Jardiel. Él es el primer hombre que hace una película en verso en 1935, Angelina o el honor de un brigadier en Hollywood para la Fox. Gracias por ver el video.